Lo primero que tienes que hacer es descargarte esta plantilla que te dejo totalmente gratis en mi blog. La tienes también debajo en la descripción del vídeo. Una vez que he recortado las piezas, yo lo he hecho en cartón de cereales porque así me duran más tiempo, las voy a pasar a goma eva. En mi caso es color gris pero podéis utilizar el que más os guste. Voy a marcar la silueta con lápiz y luego lo voy a recortar. Si no queréis que se marque el lápiz podéis utilizar, por ejemplo, un boli que no pinte, un buril, un punzón o algo así. Una vez que tengo dibujado la cabeza y el cuerpo, voy a dibujar la ala. Voy a utilizar goma eva negra. El lápiz se ve perfectamente en este material, pero podéis utilizar un lápiz blanco, algún rotu, etc. Una vez repasado el contorno, toca recortar. ¿Veis? Se ve perfectamente. Llega el momento de unir la cabeza con el cuerpo. Yo voy a utilizar silicona caliente, pero si lo hacéis en vuestra clase con vuestros alumnos podéis utilizar silicona fría que va súper bien. Yo siempre uso esa en el colegio. Ahora vamos a hacerle un sombreado utilizando rotulados permanentes. Yo voy a utilizar los arpis, pero podéis utilizar cualquiera que tengáis por el cole o por casa. Voy a repasar el contorno, le estoy haciendo los detalles también a la oreja. Y después con alcohol y un pincel voy a ir difuminando el gris. También podéis utilizar un bastoncillo de algodón, de estos de limpiarnos los oídos. Lo mojáis en alcohol y lo podéis utilizar. Este recurso ya me lo habéis visto en algunos vídeos porque siempre lo utilizo. ¿Qué queréis que la sombra sea más oscura? Le podéis añadir un poco más de rotul. Y así la goma eva no queda tan plana. Queda con un volumen y queda mucho mejor. Ahora estoy con el cuerpo. Y mientras que hago esto te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme y si haces alguna de mis manualidades me encantaría verla. Puedes etiquetarme en tus redes o mandarme una foto para que yo la pueda compartir con todos los dos lunáticos. Y si te gustan mis ideas, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita para recibir un aviso cada vez que suba un proyecto nuevo. Y así voy terminando el cuerpo con todos los detalles. Podemos hacer también algún tipo de sombra un poco más oscura con un poco más de rotul aquí en la cabeza. ¿Veis? Y ahora le voy a hacer la sombra de la nariz. Y también le echo alcohol para que se difumine. Seguimos con la ala. Aquí no voy a utilizar alcohol, voy a utilizar pintura acrílica. La gris y la blanca. Estoy uniendo las líneas con los vértices, ¿veis? Con los picos de abajo para formar las alas de murciélago. Les voy a dar también arriba sombra con el gris y también abajo. El blanco sirve para darle luz, ¿veis? Y para darle también un poco de volumen. Haced estas rayitas. Un poco por aquí, un poco por allá, hasta que os guste el resultado. Ahora voy a pegarle en la nariz, que es este óvalo de goma eva rosa. Para hacerle sombra estoy utilizando el color fusia. Y después lo voy a diluir un poco con agua. Para que se difumine. Una vez seco, con la parte trasera del pincel y pintura blanca, le voy a hacer un brillo. Seguimos a los ojos. Tenéis que cortar estas piezas. Yo se los voy a poner verdes, pero se los podéis poner del color que más os guste. También la expresión, podéis jugar con ella. Puede ser un murciélago un poco más terrorífico o uno simpático. El mío es simpático. Con pintura verde le voy a hacer esta sombra en los ojos. Aplico la pintura. Después le doy con un poco de agua. Y así se difumina. Con rodulador permanente finito, le voy a hacer los detalles de las manos y de las patas. También le voy a hacer alguna línea aquí en la oreja para marcar más la separación. Y unas pequitas. Ahora, con rodulador un poquito más gordo, voy a hacer la boca. Dibujamos como una especie de luna. Y la rellenamos con el rotulador. Ahora le estoy haciendo los colmillos con pintura acrílica blanca. Porque si es un murciélago, tiene que tener colmillos, obviamente. Con un pincel finito lo hacéis súper fácil. Y ya que tengo el pincel mojado en blanco, voy a aprovechar para hacerle unos brillos en las orejas, en la cabeza y en otras partes del cuerpo. Así le damos volumen a la pieza y queda más bonita. Ahora voy a pegar los ojos. Los voy a colocar en su sitio. Y con rotulador permanente, esta vez un poco más gordito, voy a hacer las pupilas. Las pupilas las podéis hacer redondas, ovaladas o como más os guste. Una vez hecha las pupilas, voy a hacerle las cejas. Las cejas, si queréis cambiar la expresión, pues es muy fácil. Si las ponéis hacia abajo, estaría como enfadado. O si lo ponéis como yo, pues no está tan enfadado. Está contento. Ahora con el pintapuntos y pintura acrílica blanca, voy a hacerle el brillo de los ojos. Uno grande y otro pequeño. Ya sabéis que a mí esta herramienta me gusta un montón. Ahora con esta perforadora voy a hacerle un lazo. En la plantilla os he dejado un lazo por si no tenéis esta perforadora para que lo podáis recordar sin problema. Es diferente, pero bueno, el efecto es el mismo. Quedará igual de bien. Se lo voy a pegar aquí. Y ahora llega el momento de pegar el cuerpo a la ala. Antes de pegarla, pues aseguraros que queda bien y que elegís la posición correcta. Yo creo que aquí estaría bien. Así que sin mover el cuerpo, lo voy a levantar un poco. Voy a poner la silicona por debajo. Presiono y ya está pegado. El murciélago estaría terminado así. Si queréis decorar cualquier cosa, pues ya estaría hecho. Pero como yo lo quiero colgar, voy a pintar un palito de brocheta de marrón. Que va a ser un palo en el que se va a enganchar boca abajo el murciélago. Estoy utilizando pintura acrílica. Y una vez que haya secado, sigo la decoración con un limpia pipas verde. Lo voy a enrollar en el palo, como si fuera una rama. Lo pego al principio y lo voy enrollando. En el centro podéis poner un poquito de pegamento para que no se mueva. Pero lo más seguro es que no se mueva porque como tiene un alambre dentro, no habrá ningún problema. Una vez llegado al final, pongo otro poco de pegamento. Y ya está esto colocado. Para terminar la decoración, voy a pegarle estas hojas que he hecho con mis perforadoras. Si no tenéis perforadoras, podéis cortar hojas no de este estilo, sino más fáciles. Como en forma de gota y ya está. Las voy pegando en el palito. Y así nos queda. Y ahora tenemos que pegar el murciélago boca abajo. Y para eso, pues simplemente tenemos que poner pegamento en las patas. Lo colocamos centrado. Presionamos. Y ya está pegado. Boca abajo el murciélago. Ahora voy a colocar un trozo de lana porque se trata de colgar el murciélago en la clase o en el sitio donde queráis decorar las fiestas de Halloween o lo que sea. Le podéis poner hilo, lana, hilo de pescar que no se ve. Y ya está. Ya podemos colgar nuestro murciélago y decorar nuestra clase que va a quedar súper molona en Halloween. Y ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba, compártelo y suscríbete al canal para no perderte las novedades. Te recuerdo que en el canal hay muchísimas ideas para Halloween utilizando tubos de cartón y otros materiales que podéis encontrar en la casa. Nos vemos muy pronto. Chao. 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 Chao.